Él es también malagueño y nos va a cantar Habla con los Ojos. Un fuerte aplauso para Samuel Moreno. No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía. No me digas que no sufres si te estoy viendo llorar. Venga, señor, hasta mi lado, siéntate a la vela mía con el mismo pensamiento con que vas a confesar. Mira a mí, a quien miente quiere, a quien nunca te engañó. Mira que si no eres dueño, no perdón eres tu culpa. Como Dios te perdonó. Habla con los Ojos. Mírame en silencio, a quien tus ojos son más que tú. Cuando yo pude mirar a un grande grande, yo sé los secretos de tu corazón. Mírame en silencio, que de nuestras cosas no se quita nadie. 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 Acá. Nadie, nadie más que yo